¡Suscríbete al canal! Hoy es lunes 29 de mayo de 2017 y cuando el reloj marca la una con dos minutos, comenzamos Zona Morín y así nuestro editorial. Las contradicciones. Una contradicción en el razonamiento lógico es la total incompatibilidad entre dos o más ideas, dos o más propuestas, dos o más exposiciones. Las contradicciones, se podría decir, forman parte de la cotidiana, de la cotidianidad de la vida de muchos ciudadanos. Ahora, esto debe evitarse a toda costa cuando ese o esa ciudadana ejerce un rol fundamental para el orden social. Un rol fundamental para la administración de justicia, para la función legal o cualquier ocupación que conlleve a temas delicados que requieren la más absoluta rectitud a principios y una incuestionable autoridad moral. En las últimas semanas, y ya parece que estas frases son una especie de macabro cliché, los niveles de violencia de los sectores terroristas han aumentado a temas alarmantes. Somos testigos a diario de una especie de parte de guerra por parte de la más extrema derecha, donde se habla de muertes, de asesinatos, pero además se juzga desde las pantallas de televisión, de los teléfonos o de las computadoras, al gobierno nacional de cada uno de los fallecidos. Sin pruebas, sin argumentos, sin bases de ningún tipo. Solo se prende la cámara y se acusa irresponsablemente. Esto sería, tristemente debemos admitirlo, normal en nuestra Venezuela, ya acostumbrada a una dirigencia opositora absolutamente irresponsable, capaz de jugar con la vida y con la muerte de sus propios seguidores. Ahora, volviendo al primer punto, las contradicciones, y además entendiendo lo que acabamos de comentar, ese juego mórbido con la muerte que practica la más extrema derecha, me gustaría colocar algunos videos, tan solo un par de algunos años, no más. Videos que entendemos importantes para intentar dar luces a la impunidad casi absoluta con la que ciertos líderes del terrorismo en nuestro país siguen hoy accionando contra la paz de nuestro pueblo. Vamos a ver, por favor, el primer video. Esta es la fiscal, la doctora Luisa Ortega Díaz, hace tan solo dos o tres años. Vamos a verlo, por favor. Tenemos también 23 lesionados a nivel nacional, la mayoría de ellos funcionarios públicos, funcionarios que fueron lesionados y que pudieron haber perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Yo quiero que el país sepa que hemos desplegado todos los fiscales del Ministerio Público a nivel nacional para investigar estos hechos. Los fiscales los tenemos desplegados también en los distintos hospitales para determinar el número de lesionados, el número exacto de lesionados, igualmente en las distintas comisarías, porque nosotros vamos a actuar con firmeza y con contundencia, pero apegados a la Constitución y a la ley y respetando los derechos de todas las personas. Yo quiero también decir que cuando la manifestación se encontraba aquí, se veía que había factores o grupos que querían que hubiese violencia, que hubiese conflicto. Lamentablemente que estaban direccionados, estaban orientados. Esto fue una acción planificada, esto fue una acción premeditada, una acción para crear desestabilidad en el país, para crear caos en el país. Yo alerto a la colectividad, al pueblo venezolano, amante de la paz, al pueblo venezolano que no le gustan estas acciones, a estar muy alerta y a repudiar estos hechos. 2014, con ese hecho inició las guarimbas de 2014, el plan La Salida. Algunas frases, lesionados a nivel nacional en su mayoría son funcionarios, coincidencia con la actual realidad. Miren, yo no creo en coincidencias. Otra frase, en la marcha había factores que querían violencia, que hubiera conflicto. Esto fue una acción planificada para crear caos en el país. Frases de la fiscal en el año 2014. Reitero que no estamos hablando de lo que hoy ocurre, no 2014. Veamos por favor otro video. También ya hace un par de años. Fiscal Luisa Ortega Díaz y las contradicciones. Lesionar a otras personas, indudablemente, no tiene intenciones pacíficas. Y más grave aún que los delitos que han ocurrido como consecuencia de estos hechos son delitos que se ha traspasado la protesta pacífica. Y nos hemos encontrado con delitos graves. Y no solamente la gravedad, sino el impacto que esto genera a la colectividad. Que yo escribía por aquí algunas notas y yo colocaba acciones terroristas. Esta minoría que está perturbando la paz de la patria no tiene ninguna vocación democrática. No pueden tenerla. Porque quien ejecuta una acción de esta naturaleza no tiene vocación de paz. Y estoy segura que el país nacional lo que quiere es la paz. El país nacional repudia estas acciones. Rechaza este tipo de acciones. Y no solamente rechaza estas acciones, sino la campaña de descrédito que, como le decía, está a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Se ha traspasado la protesta pacífica. Actos terroristas, así calificaba la fiscal durante los hechos de la Guaripa de 2014. Otra de las frases. Esta minoría que está perturbando la paz de la patria no tiene ninguna vocación democrática. Hago una pausa. Solo para repetirles esta frase. Dicha por la fiscal respecto a los sucesos de la Guarimba de 2014. El plan La Salida de Leopoldo López y Voluntad Popular. Repito la frase. Esta minoría que está perturbando la paz de la patria no tiene ninguna vocación democrática. Después de la frase le pregunto a usted, ciudadano. A usted, doctora Luisa Ortega, fiscal. Les pregunto a todos. ¿Acaso esa minoría que está perturbando la paz de la patria, que la perturbaba en 2014, que la perturba hoy, adquirió repentinamente vocación democrática, así de la nada, de repente, simplemente la adquirió? No es acaso la misma minoría, los mismos rostros, las mismas caras, los mismos actores, los mismos métodos que usted, doctora Luisa Ortega, fiscal general, calificó de actos terroristas. Los mismos que hoy se cometen nuevamente contra los ciudadanos de este país. No, bueno, sí, existe una diferencia, una sola. Hoy son más violentos. Hoy son más cruentos. Hoy son más despiadados. Hoy no solo usan guayas para decapitar al pueblo, como lo hicieron en 2014. Hoy lo queman vivo. Hoy lo linchan por sus ideas o simplemente por su apariencia física. Hoy usan niños en su guerra enferma. No se puede obviar esto, doctora Luisa Ortega, fiscal general. No se puede simplemente omitir. No. No puede ser sus contradicciones las que califiquen un hecho atroz como la quema de un ser humano con una simple frase como, es un video manipulado. Por favor, no. No, no sea usted cómplice del terror y las atrocidades de quienes ayer no habrían dudado un segundo en linchar la moral y físicamente. Y que hoy la alaban por un ratico. No ofenda nuestra inteligencia, señora fiscal general. Pero más aún, no ofenda a quienes hoy lloran a un ser querido, víctima del terrorismo que usted ha decidido simplemente obviar. A regreso, estaremos conversando con Tania de Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Es la una con 15 minutos. Ya se encuentra con nosotros la rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Gracias. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. De verdad, un placer compartir con usted el día de hoy. El CNE ha sido tema importante siempre en estos 20 años, pero además estas últimas semanas ha sido fundamental para todo este proceso. Después de lo indicado por la Presidenta del Poder Electoral, lo que es el cronograma electoral. Me gustaría empezar conversando, rectora, sobre este cronograma, la primera parte del mismo, lo que es la culminación de la validación de las organizaciones políticas. Sí, Amorín, bueno, gracias por permitirme estar aquí en este espacio. Bendiciones para ti, para todo ese equipo que te acompaña, para Venezuela, nuestra tierra bendecida. Sí, en principio es importante que estamos culminando uno de los procesos que ya teníamos nosotros en camino, como es la renovación de partidos, que la iniciamos el año pasado, incluso anunciamos que una vez que culmináramos el proceso de la renovación, este, con visión a las elecciones regionales, y ciertamente este fin de semana que viene es el último grupo de organizaciones con fines políticos que terminaría su proceso de renovación. Que es importante destacar, creo que hay que señalarlo, que desde luego recordemos que hemos corrido un poco lo que ha sido el cronograma, a solicitud incluso de las mismas organizaciones con fines políticos, hemos tenido actos de violencia en algunas regiones, lo cual no le permitió a las organizaciones, no le permite como tal a las organizaciones, de hacer la recolección, ¿no?, a diferencia de otro proceso de renovación, donde las organizaciones estaban muy tranquilas, haciendo su proceso de renovación, y en este momento, que les corresponde a las otras organizaciones de culminar su proceso, hemos tenido algunas dificultades, sin embargo, quiero aprovechar de incluso solidarizarme con mis compañeros del CNE, de la oficina regional de Varina, que a pesar de que fue quemada la oficina regional esta semana pasada, mis compañeros no tienen sede donde estar en estos momentos, este fin de semana, mis compañeros de Varina estuvieron en la calle atendiéndole al plan de renovación, ¿por qué?, porque hay un compromiso del CNE de culminar de los procesos, de fortalecer la democracia, discúlpame que me haya desviado un poco, pero quería hacer ese reconocimiento, debido a que este fin de semana, por supuesto, vas tú y renuevas, y tienes que renovar en todas las organizaciones, ciertamente, luego que culmine este fin de semana la renovación, iremos a un proceso de reparo, el cual estamos tomando ahí algunas medidas, incluso, para que las organizaciones con fines políticos, que todavía no han culminado con esa recolección, puedan ir entonces al proceso de renovación, de reparo, que será el 17 y 18 de junio. Estas organizaciones con fines políticos que van al reparo, ¿cuáles características tienen?, ¿por qué deben ir a este reparo? Sí, ciertamente, la misma norma establecida, aprobada en el Consejo Nacional Electoral, señalamos que las organizaciones con fines políticos, que no culminaron en su proceso de renovación, conseguir lo que le correspondía, recordemos un poco a Morir, que la última sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia, de una manera u otra, la estructura, como veníamos llevando el proceso, fue modificada en el sentido de que, en estos momentos, las organizaciones políticas deben conseguir, y validando las que tuvieron el 0,5% en las elecciones parlamentarias y el 1%, fueron entonces validadas en base a que el reconocimiento de esa manifestación de voluntad que hubo en las parlamentarias, a diferencia de otras organizaciones que no participaron con sus tarjetas, por supuesto, a ellas no tenían nada que validarles, y ellos fueron en blanco al proceso de renovación. En cambio, estas organizaciones que participaron con sus tarjetas en el proceso electoral parlamentario, entonces, en esta sentencia se reconoció que el que tuviera el 0,5% y el 1% se le reconocía a los estados, por eso es que quedó nuevamente como validado ya que no iba el proceso de renovación, por eso es que quedó el Partido Comunista, el Partido Tupamaro y el Partido Nubipa quedaron fuera de este proceso. ¿Por qué? Porque la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia reconoce esa manifestación de voluntad y dice, ustedes obtuvieron el 0,5% en estas regiones, el 1% en estas regiones, total que complementas más de 12 y completa más de 12 estados, por lo tanto, ya tú validaste nacionalmente. Los restantes están en ese proceso de validar sus 12 estados, y los que no hayan conseguido en este proceso las 12 estados, eso va a ser el proceso de reparo. Entonces, creo que es un proceso, primero, inédito, porque estás utilizando la validación de uno a uno, es decir, cada persona señalando, sí, yo quiero inscribirme en esa organización, cosa que no existía antes, Amorí, porque tú tienes expedientes allí de partidos que nunca han ido ni siquiera a un proceso de escogencia de la directiva. Es decir, son 30 años ese expediente allí en el CNE y tú siempre ves la misma directiva y los mismos electores o los mismos militantes, que yo a veces pongo como ejemplo, de repente muchos de los que están hoy en día, tú no todavía estás muy joven, pero sí muchos estarán inscritos en ese partido y ni siquiera tendrán conocimiento que estaban allí. ¿Por qué? Porque antes las entregaba, le hacías las firmas a la gente, colocabas, traías el expediente al CNE y esa era la organización con fines políticos. Podríamos decir que este proceso no solamente ayuda a sanear la estructuración de las organizaciones con fines políticos, sino que también a eliminar ese mal que había dentro de la política venezolana, que son una especie de partidos políticos de maletín. Sí, inicia, por lo menos se está iniciando ese proceso. Yo creo que es bien importante, Amorín, porque bueno, tú de una manera u otra también debes señalarte. Bueno, si tú eres partido nacional, deberías estar en mínimo en 12 estados, ¿verdad? Con tu estructura. Ni siquiera la norma habla de los 24 estados, sino en 12 estados. Entonces, creo que de una manera u otra este proceso ayuda a decantar un poco algunas organizaciones que, bueno, que tienen presencia, tienen de repente liderazgo en un estado, pero no en su totalidad como para hacer partidos nacionales. Pero bueno, yo creo, Amorín, que es importante porque esto de una manera u otra sigue fortaleciendo el proceso democrático de nuestro país, definitivamente. Son pocos países donde se hacen procesos de renovación. Y muchas veces, ni siquiera hay procesos de renovación, tú vas a un proceso electoral y no tienes el 3% en ese proceso electoral, ya tú estás eliminado automáticamente, cosa que no sucede aquí en Venezuela, sino que te dan una segunda oportunidad para que tú renueves tu organización con fines políticos y no pierdas como tal tu partido como tal. Rectora, finalizado este proceso de reparo 17-18 de junio, viene un lapso hasta el día 2 de agosto. ¿Qué ocurre en ese proceso para que el Consejo Nacional Electoral pueda sacar todo lo relacionado a esta validación de organizaciones con fines políticos? Sí, el 23 de junio inicia un proceso de impugnación. Es importante señalar que va a haber un link en la página donde cualquier persona interesada pueda buscarse en ese link para verificar si ciertamente la organización con fines políticos que tú te inscribiste está ratificado allí o también pudiese ocurrir que alguien utilizó tu nombre, lo inscribí en una organización con fines políticos y ciertamente allí procede el proceso de impugnación. Vamos a tener entonces esa información en la página, por supuesto es nombre a nombre. Va a haber el link, tú incorporas tu número de cédula y va a aparecer ciertamente que tú estás inscrito en alguna de esas organizaciones que fueron al proceso de renovación. Si esa fue tu manifestación de voluntad, si no fue tu manifestación de voluntad y alguien utilizó tu nombre, también va a aparecer allí y tú puedes hacer tu proceso de impugnación. Por eso es que transcurre el proceso del reparo, de la impugnación y después el cierre total donde publicaremos cuáles son las organizaciones con fines políticos que en su proceso de renovación han sido ratificadas su constitución como partido. Rectora, debo irme a una pausa. Al regreso me gustaría conversar sobre el resto del cronograma y el tema que más genera debate, más genera preguntas, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Con ese tema nos vamos a ir a la pausa. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, dejar sus comentarios en las redes sociales, lo pueden hacer a través de la etiqueta numeral CNE con Amorín, numeral CNE con Amorín. Nuestras cuentas en redes sociales, Twitter e Instagram es la misma, arroba Jorge Amorín, en ambas redes sociales, las del canal, arroba BTV, canal 8. Usted sí tiene cuenta en Twitter, ¿verdad, Rectora? Sí. ¿Cuál es su cuenta en Twitter? Arroba Tania de Amelio. Arroba Tania de Amelio. Vamos a una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Es la una con 29 minutos. Seguimos conversando con la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio. Rectora, dejábamos el tema Asamblea Nacional Constituyente en la parte anterior. Es el debate abierto más intenso que hay ahorita en la sociedad venezolana y obviamente esto genera preguntas, genera dudas y quién más que usted como rectora principal del CNE para aclarar ciertos elementos dentro del cronograma. Lo que se ha discutido, ¿qué podemos informar? Sí, desde luego recordemos que en la estructura de la Junta Nacional Electoral, en toda esa evaluación, ¿no?, tanto del cronograma de la Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones regionales de diciembre de este año, el 10 de diciembre. Entonces ellos tienen la competencia por ley de diseñar, de ver exactamente cuáles van a ser los procedimientos y todo eso. Por supuesto, ya nosotros, ya como ya se ha anunciado, se ha anunciado al país, una vez recibidas las bases comiciales, que por ley le corresponde al quien tiene la iniciativa de solicitarla, entregar las bases comiciales, un poco muy rápido, Amorín, que creo que a veces la historia, ¿no?, la historia a veces como que la vamos partiendo dependiendo lo que le interesa, ¿no?, un poco. Pero es importante primero resaltar que el Consejo Nacional Electoral no es el competente para dirimir si es constitucional o inconstitucional, porque es el Tribunal Supremo de Justicia que al final, si tú sientes que te está afectando tus derechos y sientes que es inconstitucional, tú debes irse, irse, irte al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar una interpretación. Ahora bien... Han acusado muchísimo al CNE de esto, incluso algunos ex-rectores del Consejo Nacional Electoral con una muy marcada tendencia política de oposición, han acusado al CNE de ser anticonstitucional ante este llamado de cronograma. Sí, fíjate, es tanto, la Constitución del 61 en ningún momento especificaba a ningún punto ni hacía referencia a una Asamblea Nacional Constituyente, es tanto que incluso deben recordarse aquellas personas que estuvieron en ese momento que incluso como la Constitución del 61 no mencionaba absolutamente nada e incluso, quiero decirlo, la Constitución de 1961, el referéndum o la modificación de la Constitución la aprobaban, eran los que estaban en el Congreso, las cúpulas políticas en ese momento, en esa Constitución del 61, la aprobaban, era ello. Esa fue la otra concepción de los nuevos constituyentistas que decían, oye, esto no puede ser la referencia a la Constitución de 1961 porque la cúpula del Congreso no puede enmendar ni reformar la Constitución, ninguna Constitución. Es la nueva visión, entonces, y esta nueva Constitución de 1999, donde fue aprobada por la mayoría del pueblo venezolano, señaló lo siguiente, primero, aprobaron, el pueblo aprobó un capítulo específico de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, el pueblo aprobó eso. ¿Por qué? Porque una vez planteada la constituyentista, el pueblo dijo, sí, el 347 ciertamente está expresado, ese poder popular, ese pueblo está expresado allí, pero el 348 explica, sí, tu pueblo puedes hacerlo, porque ahorita quieren decir, no, porque el pueblo ahora queda descartado de esa solicitud, no, el pueblo también, pero son cuatro actores, el presidente o la presidenta, la Asamblea Nacional, el cabildo y el pueblo expresado en ese 15%, es decir, son cuatro actores que pueden solicitarlo, incluso el 347 lo que pasa, que yo a veces, yo invito a la gente a leer consecutivo los artículos, porque es como todo, ¿no? Agarras tú y vas leyendo el que a ti te va... El que más le convenga. No, 347, 348, incluso el 347 dice, cuando habla que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente, sí, dice, puede convocar, fíjate, el 347 muy bien pudo haber dicho, y ese lúdico convocante puede convocar, es decir, el Consejo Nacional Electoral recibe la solicitud del presidente ajustada a derecho, ajustada a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y nosotras estamos trabajando ajustándonos nosotros a lo señalado en la constitución y en las normas que regulan el proceso, es decir, estamos tranquilos con nuestra conciencia y el entendido, que vuelvo y repito, si tú tienes alguna... estás incómodo porque dices que es inconstitucional, puedes acudir al Tribunal Supremo de Justicia, que es el competente, para que tú solicites la interpretación. Ah, pero la interpretación de los artículos. Pero en estos momentos el Consejo Nacional Electoral está actuando ajustado a derecho, ajustado a lo que el pueblo venezolano en el 99 dijo, sí, presidente, usted lo puede solicitar, sí, usted, Asamblea Nacional, sí, nosotros, el pueblo expresamos el 15%, sí, Cabildo, es decir, eso fue lo que dijo el pueblo en el 99, que algunos tengan esas lagunas, pero nadie se acuerda de la constitución de 1961, quién era realmente que podía reformar eso, el mismo Congreso, no le consultaban a nadie, entonces dividen ahí la historia de Venezuela, pero esta es la historia. Rectora, parte de las preguntas que me llegan con la etiqueta numeral CNE con Amorín, llegan varias veces la misma pregunta, ¿cómo saber para el proceso de postulación o de inscripción, si se es estudiante, si se es campesino, si se es trabajador, es decir, cuáles son los elementos que se van a tomar en cuenta para ese proceso, para los sectoriales? Qué bueno, Amorín, que me hiciste esa pregunta. Fíjate, en las bases comerciales, en el parágrafo 1, primero dice, ningún elector ni electora podrá estar en más de un registro, ¿cierto? Y hay un principio de prelación, eso hay que tenerlo, hay un principio de prelación y tú tienes que estar nada más si eres sectorial en un solo registro. Ahora, el orden de prelación es el siguiente, empresarios e impresarias, campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, personas con discapacidad, los estudiantes y las estudiantes, trabajadores y trabajadoras comunes, consejos comunales, pensionados y pensionadas, es decir, hay un orden de prelación. Entonces, tu pregunta es, si yo soy campesino y soy persona con... y eres un estudiante, el orden de prelación es que el campesino está de segundo y está prelando al de estudiante, entonces tú vas a estar, es en el de campesino, es decir, hay un orden de prelación. Correcto. Tienes, eres estudiante, eres campesino y eres persona con discapacidad, el que prela es el campesino. Es decir, tu postulación sería por campesino. Así va a ser el proceso, empresarios, campesinos, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores, comunas y consejos comunales, pensionados y pensionadas. Es correcto. Hay un orden entonces de prelación, ¿no? Que es importante que eso nosotros lo tengamos en cuenta. Y también, bueno, señalar el proceso a Morín, que ciertamente están las postulaciones por iniciativa propia, por grupo de electores y por la postulación de los sectores. Ciertamente sabemos que los grupos de electores, por lo general, son los territoriales, tanto listas como nominales, igual que la iniciativa también propia también en los territoriales. Por supuesto, los sectores pueden hacer sus postulaciones. Nosotros en estos momentos estamos recibiendo las datas porque hay los registros, un registro de los sectoriales y el registro electoral permanente, que ciertamente lo debemos cruzar, todo eso se cruza, porque tú, para postularte, tienes que ser mayor de 18 años, tener la nacionalidad venezolana, no tener otra nacionalidad. Y además de eso, estar inscrito en el registro electoral. Entonces, ciertamente, cuando yo revise y reciba la data, debe ser cruzada con la del registro electoral. Pero ciertamente, tú, si vas a una elección sectorial, va a ser con el registro de ese sector. A diferencia, Morín, de los pueblos indígenas, que creo que va a ser una experiencia hermosísima, y bueno, y reforzando de una manera u otra las políticas que están señaladas en las legislaciones de los pueblos indígenas, incluso la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que van a ser internas, esas elecciones van a ser dependiendo de su cultura. Entonces, iremos a acompañar próximamente esas elecciones, que bueno, que van a ser de verdad ahí una experiencia hermosa para Venezuela, y definitivamente también ratificante para todas esas organizaciones indígenas que en algún momento y en un sueño se visualizaron los indígenas votando por los indígenas. Entonces, bueno, eso va a ser una experiencia que estamos en esas reuniones, pues con eso también los sectores indígenas un poco ir visualizando en el marco de sus culturas. Otra pregunta, rectora, rápido, que se repite mucho en los mensajes que nos llegan. ¿Es posible que una persona, un venezolano o una venezolana, que aspire a ser candidato constituyente, se pueda postular por territorial y sectorial al mismo tiempo, o solamente puede ser por una de las dos? Sí, fíjate, Mori, no quiero adelantarme a esa respuesta, debido a que estamos haciendo en estos momentos unas normas que van a ser publicadas en la página, donde esas dudas realmente van a ser esclarecidas. Creo que es importante que estemos muy pendientes con el tema de la información, y por supuesto, hoy no quiero adelantar, justamente hoy lunes, cuando vamos a tener un directorio, estamos en sesión permanente, donde estamos ajustando algunas cosas aquí, bien importantes y trascendentes para este proceso. Es la una con 41 minutos. Rectora, tengo que irme a una nueva pausa. Le dejo otra pregunta en el aire. Hace algunos días, la Asamblea Nacional, aunque se encuentra en desacato, sesionó una parte de ella, y entre diferentes posturas de algunas organizaciones políticas, llamaron a la realización de un referéndum en base al tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo curioso de este tema es que ese referéndum lo están pidiendo sin el Consejo Nacional Electoral. Me gustaría al regreso conversáramos de eso, sobre la viabilidad o no de que algo así pudiera ocurrir en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Continúa con Amorín. Es la una con 52 minutos. Nosotros seguimos conversando con la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio. Rector, antes de responder la pregunta que dejé al aire, rapidito, llega acá otra pregunta, numeral CNE con Amorín. Un profesor jubilado y pensionado a la vez, ¿cuál es su relación? ¿Cuál es su relación respecto a lo que conversábamos allí? Sobre todo para aclarar, porque es importante, hay muchas preguntas respecto a ese tema. Sí, aquí estamos hablando exactamente que aparece el tema de los pensionados. Entonces, él estaría en el ítem de los pensionados. Correcto. Y aquí, otra pregunta, arroba médica venezolana. Y un médico, pero que ya ha sido pensionado, igual le tocaría por el tema pensionado, ¿correcto? O si está ejerciendo la profesión. Sí, veríamos ahí el tema de los trabajadores. Recordemos que se sectorizó el tema de los trabajadores y estamos hablando un poco que allí debería prelar el tema de los trabajadores, ¿no? Porque los trabajadores van primero que los pensionados. Entonces, tendríamos que ver exactamente si él está inscrito, ¿no? Como el tema de los trabajadores, porque es cotizante, porque eso también tenemos que ver en el tema del registro. Si ciertamente estás en ese registro, porque esa es otra cosa, Mori, pudiéramos ver allí. Hay personas que de repente no trabajaron, no porque no tenían un empleo, sino que era privado, pues algo en su casa hacían. Y no están inscritos, no está inscrito un consejo comunal. Entonces, de repente esas personas no están en ningún registro sectorial. Ahora, si están inscritos para votar en una territorial, porque el territorial es el registro electoral permanente, ¿no? Entonces, pudiera estar pasando que puedes participar en el territorial y en el sectorial no estás inscrito en ninguno de los sectoriales, porque no estás tampoco, pues, en el registro, no haces alguna de esas actividades que se está colocando como el sectorial. Pudiese pasar eso, ¿no? Entonces, bueno, veamos los casos específicos cuando comience el proceso de incluso de la preinscripción, que para nosotros es bien importante, Amorín, ese proceso de que el miércoles y el jueves, exactamente como lo anunció la presidenta, en el Consejo Nacional Electoral aparezca el LIMP para que vayas haciendo ese proceso de preinscripción y tomar las planillas para que luego hagas tu recolección de las firmas, ¿no? Que ese 3% para que acompañe al proceso sectorial. Pero, en definitiva, eso pudiese estar pasando en estos momentos, que no estés en las sectoriales y, por supuesto, tienes el privilegio y el honor de participar en la constituyente. Yo creo que eso es importante mencionarlo, porque de repente alguien me pueda estar escuchando y dice, no participa en las constituyentes, no, no estás participando en la sectorial, pero sí en la territorial, es decir, estás participando en este proceso, en este proceso de las constituyentes. Este proceso de las constituyentes es inclusivo, pues, no excluyente, no, no, incluye a todos los venezolanos y venezolanas que cumplan con los requisitos de ir a postularse, ¿ok? Entonces, es importante que quede planteada de esa manera. Ahora sí retomo la pregunta que había dejado en el bloque anterior. La Asamblea Nacional, aunque se encuentra en desacato, decidió debatir el tema constituyente. Y en medio de una serie de opiniones, de ideas, de llamados bastante confusos, surgió una idea que además fue aprobada por esa Asamblea Nacional, al menos por los diputados presentes en ese día, que es convocar un referéndum sobre el tema constituyente. Pero además fueron muy claros en algo. Un referéndum donde el Consejo Nacional Electoral no tendría participación. ¿Eso es posible, es viable bajo el concepto de República Bolivariana de Venezuela y con nuestro sistema legal actual? Sí, bueno, en principio, iniciando lo que tú acabas de mencionar, ciertamente la Asamblea Nacional está en desacato. Todas las actuaciones que ellos en estos momentos hagan son írritas, ¿no? Ciertamente creo que es importante señalar eso como primer punto. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral, desde luego, una competencia constitucional, incluso nuestra ley de procesos electorales y del poder electoral, como función principal tiene de acompañar, hacer los procesos electorales, enmiendas, reformas, tal como lo hemos hecho durante todos estos tiempos, es la función, la competencia del Consejo Nacional Electoral llevar esos procesos. Por lo tanto, si hay otra persona que esté haciendo un referéndum y lo está haciendo como, ¿no?, como una ONG, como un proceso interno, eso es un proceso de ellos. Pero como tal, es competencia del Consejo Nacional Electoral llevar todo en materia de referéndum, de enmienda, de procesos electorales, porque lo establece así la Constitución y las leyes en materia de poder electoral. En parte de lo que dijeron, sobre todo a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, dijeron que organizarían este referéndum basado en dos preguntas, pero además, frente al hecho de, bueno, pero si no lo organiza el CNE, ¿quién lo organiza? La respuesta fue, contaremos con la estructura y el apoyo de la Organización de Estados Americanos y de la Comunidad Europea para organizar un referéndum en Venezuela. Sí, bueno, Amorín, de verdad, entrar en esos detalles, que hagan en estos momentos una asamblea que está en desacato, que realmente las cosas y las decisiones que ellos tomen no están ajustadas a derechos, ¿por qué? Porque deben marcarse a lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De verdad que yo soy muy respetuosa, amoroso de las instituciones, muchísimo. A pesar de que muchas personas que han estado dirigiendo esas instituciones han tratado, han vilipendiado a las autoridades del poder electoral, pero en el marco del respeto, yo creo que sería importante que no sigan engañando a las personas que de una manera los siguen a ellos. De verdad, yo creo que es un acto de irresponsabilidad que vuelvas nuevamente a crearles falsas expectativas, así como lo que hicieron el año pasado con el proceso de revocatorio. Los engañaron, vinieron luego, entregaron listas de fallecidos, de personas detenidas que no podían votar, de niños de menor edad. Entonces, le crearon una expectativa a ese pueblo. Yo creo que está bueno. Mira, tengan humildad, piensen en la paz de este país. Pero estos sectores acusaron al CNE, las acusaron a ustedes específicamente, rectora, y al resto de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, de haber truncado la posibilidad de realizar un revocatorio el año pasado. Bueno, mira, yo incluso a veces digo que eso a veces no suena bien decirlo. Cuando a la tercera vez vinieron ellos a hacer esa solicitud, que eso se llama ignorancia supina, que ellos sabían lo que estaban haciendo, pero frente al pueblo de No, tú sabes, no lo sabía. La tercera vez el CNE es el que le hace la tarea y le dice, según el artículo tal, ustedes tienen que traer esta firma para poder hacer la solicitud. El CNE le hizo la tarea. Ahora, ahora, el CNE después no les dijo traigan los muertos para que completen la lista, traigan los menores de edad, traigan las personas detenidas. Eso sí que no se lo dijo el Consejo Nacional Electoral. Pero es un acto irresponsable, de verdad, Dios mío, es un acto irresponsable que sigan creando la expectativa a la gente. Cuando no, participen de la constituyente, participen de este proceso inclusivo, democrático, participen de las próximas también elecciones que vamos a hacer, pero qué más, profundizar la participación, el protagonismo, reforzar la democracia, la paz, el amor en Venezuela, que participar en la constituyente. Ya no sigan engañando a la gente, participen en la constituyente, profundicemos, encontrémonos, unámonos, porque eso es lo que necesitan, nuestros hijos, nuestros nietos, porque eso es así, ya los adultos, ya nosotros, no, que, tú estás más joven, algunos muchachos que están aquí, no todos los que están aquí, pero bueno, sin embargo, este país es de la juventud, de los niños, de la paz, del amor, eso es el espacio de Venezuela, un país bendecido como este, donde mi señor Jesucristo es el único que habita en este país, de resto aquí no hay entrada del enemigo de Dios, de la insurrección, del odio, ni la guerra, así que yo los invito a que participen en la constituyente, que nos encontramos, que esos vecinos discutan en esos consejos comunales, quienes van a ser los futuros constituyentistas, los campesinos, los pescadores, los trabajadores, el encuentro, el encuentro realmente de ese pueblo que sí necesita la paz. Con ese llamado, rectora, además, vaya su palabra por delante, muchísimas gracias. Gracias. De verdad por habernos acompañado el día de hoy. Amén. Un placer. Igual, mi amor, gracias a ti. Son las dos con dos minutos. Nosotros por hoy nos despedimos, recordándote, como siempre, que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente noble, de gente trabajadora, que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Se les quiere mucho. Nos vemos mañana. Chau.